Quienes cantos, 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 quienes cantos. Y, 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 y les coinces, y me des coinces amo Y y, 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 y viene feo, como y monte a bo Y, 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 y'allala, el majo de loboo mi amo Demo cootera de otro pez y ni un taxi Odeba, el niso piscen ni plastique Mi a vu de número 2, a mué, mame los aspics Y wataan, moca, el sota le sec, que es fantastique Bad girl, veme gilic la guitarra, gilic la guitarra Gili, gilic la guitarra, gilic la guitarra, gilic la guitarra Gili, gilic la guitarra, gilic la guitarra, gilic gilic pas les ones slea fe fe agar na go yeah si gnome de listened mille wedi mina le protéine sitio méfait con raphi c'est complexo les voitures personne no le growth casse oh des años cos il ya burns show a les wineний sa pou Balba Katie Jvagne Sa pouland la fremy l'eshow yain gladwe bebille ale vied geut content me bebe I W, a l I W, a l I W, a l I W, A l d y a Cimenté ou vee goot lélo ibaa mi piloto C'est moito le copia Equé moito a pochigamos su fútbol et trop toxiques Y croi mi sas a jouer mi de mundo sot cocci6 Mi frago malo poli croi mi fiki boxique Badgule, veux mi guilligla guitarra 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 Guilligla guitarra, Guilligla guitarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!